Hola y muy buenas a todos, yo soy Glenn y hoy tenemos un vídeo sobre el folk metal, cómo se hizo, bandas increíbles del género y retomando el hilo del vídeo anterior sobre una de las bandas de este género más inquebrantables de toda Europa, Corp y Clanny. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal dándole click en suscribirse y en la campanita en todas para que estés informado sobre cuando se sube un nuevo vídeo. Sin más, comenzamos. Corrían los años 90 en Estados Unidos, el trash metal había evolucionado hacia sonidos más duros como el death o el grove, de la mano de bandas como Possessed o Pantera, para poco después ser engullido sin miramientos por los sonidos grunge de Nirvana y Soundgarden. Al otro lado del charco, en Europa, bandas power como Halloween o Rapshody o Fire se repartían el pastel de los escenarios con los titulares constantes que daban Mayhem, Borsum y otros grupos de black metal. Se estaban sentando los precedentes de los subgéneros que dominarían el siguiente siglo, y allí el folk metal empezó a sacar la cabecilla en grupos como Skyclad o Crashhand. Originarios de países con fuertes tradiciones folclóricas, estas formaciones mezclaban elementos ya conocidos del metal y el rock con instrumentos y melodías típicas del folklore local. Pero la cosa no acabó de funcionar, fue una década después cuando parecía que el metal no nos podía sorprender con más fusiones y llegó el momento del folk metal. Aunque en primera instancia el género se sentó en Finlandia y por lo tanto bebió de influencias como leyendas nórdicas y el imaginario mundo vikingo, poco tardó en escamparse por el continente y mezclarse con tantos géneros y estilos que tuviera delante. De este hecho nacieron bandas que trabajaban con todo tipo de sonidos y todos niveles de brutalidad y o sensibilidad, en todos los idiomas sabidos y por haber y cantando sobre cualquier tema imaginable. Esta tónica fue la que definió y sigue definiendo el género, musicalmente se caracteriza por su diversidad, con distintas bandas conocidas por mezclar los diferentes subgéneros del metal con la música tradicional. Se utiliza una gran variedad de instrumentos étnicos por lo que a menudo las bandas pueden contener 6 o más miembros en sus formaciones regulares. Algunas bandas también utilizaban los teclados para simular el sonido de instrumentos tradicionales. Las dericas en el género tratan normalmente sobre el paganismo, la naturaleza, la mitología y la historia de sus pueblos, además de temas festivos como el alcohol o la fiesta. Debido a sus tradiciones, historia y herencia cultural, algunos países y regiones han destacado en la escena del folk metal, Finlandia, Rusia y Alemania. Son los tres países que encabezan esta lista con bandas sobresalientes. Finlandia tiene algunas de las bandas más reconocidas del género como Fintroll, Korpiklani, Monsoro, Enciferum o Turisas, las cuales han sabido caminar las influencias folk finlandesas como el umpa, el polka o los cantos joik, con otras influencias como la música celta y con el metal, además de basar sus letras en leyendas locales, troles o mitología pinesa. En Rusia existe un gran número de grupos de folk metal, es probablemente el país con más representantes, a pesar de que el folk metal ruso no es tan popular como el finés. Cuenta con algunas de las mejores bandas, siendo Arcona la más conocida. Debido a la fuerte influencia slava en la música y letras de algunos grupos rusos, algunas veces se le llama Slavic Pagan barra folk metal. También se aplica en bandas de Polonia, Ucrania, República Checa, entre otros países. Alemania también tiene un gran número de grupos en el género, destacan Falkenbach, una de las principales bandas a nivel mundial, aunque son más catalogados como Viking Metal. Su música está muy influenciada por la música folk. Grupos como 14 Dark Centuries o Menier se acercan más al Pagan y Black Metal, pero contando también como una base la música tradicional. Otras bandas alemanas tienen un sonido mucho más folk, como Finterforce o Equilibrium. El folk metal es un subgénero del heavy metal desarrollado principalmente en Europa a partir de 1990. Como el nombre sugiere, este género es una fusión de las distintas vertientes del heavy metal como la música folk tradicional, por lo que incluye un amplio uso de instrumentos y cantos tradicionales. En esencia, cualquier grupo de metal que utilice música tradicional en sus composiciones puede ser considerada como exponente del folk. Aunque existe una amplia gama de bandas bajo esta rúbrica, por lo que en algunos casos es una clasificación difícil. Hay bandas de power metal que hacen uso de elementos folk tales como Tuatha de Danann, El Belking y Al Storm. Otros los mezclan con el heavy tradicional como Skyclad o Celtic Legacy y un gran número de bandas mezclan la música tradicional con el black metal como es A.S. Dana o Arafel. Muchas veces se relaciona el término con el Pagan Metal o Viking Metal, pero aunque algunas bandas pueden ser consideradas como Viking Folk o Pagan Folk, estos no deben ser confundidos con un mismo género. Se considera que el primer exponente de este género fue la banda británica Skyclad. Su álbum debut, The Wyward Son of Mother Earth, fue lanzado en 1990, pero no fue hasta 1994 y 1995 que otras bandas comenzaron a emerger de manera importante en diversas regiones de Europa. A pesar de estas contribuciones, el folk metal también seguía siendo muy poco conocido y con muy pocos representantes durante los años 90. Fue a partir del año 2000 que el género estalló en prominencia, particularmente en Finlandia con los esfuerzos de los grupos tales como Fintroll, Enzifmerum, Corpiklani y Montsoro, pero sigue siendo uno de los subgéneros del metal con menos bandas exponentes. Es considerado como uno de los subgéneros más distinguibles del folk metal y que comenzó en la década de los 90 en Irlanda e Inglaterra y se caracteriza por fusionar diversos estilos del metal con la música celta tradicional y la inclusión de mitos y dioses celtas en las léricas. Las primeras bandas sobresalientes del género fueron Kruachchan, Primordial, Skyclad, Wylander y Mago de Oz. Actualmente el género se ha extendido fuera de la isla irlandesa y es practicado por muchas bandas en toda Europa e incluso fuera de esta como la banda argentina Skiltron o los rusos Zatarial. Si bien los orígenes del Celtic Metal podrían remontarse hasta la banda inglesa considerada prionera del folk, Skyclad, la primera banda que realmente basó su música en el metal y las influencias celtas fue Kruachchan, fundada por Kate Faith, quien inspirado por el disco The Wyward Son of the Mother Earth del grupo inglés Skyclad y la banda local de folk rock Horst Lips creó una combinación entre el black metal y la música tradicional irlandesa sacando a la luz su primer demo en el 92. Un año después Primordial creó su primer demo en el que también se mezclaba el black metal con la música irlandesa pero de una manera más útil a través de distintos tipos y acordes. En este mismo año se formaban también Wylander en Irlanda al Norte después del año 2000 con la aparición de importantes agrupaciones del género como los suizos, el Ubeite o los rusos Arcona. El subgénero había crecido en bandas y seguidores por lo que se había expandido en Europa principalmente en países que también tuvieron una gran influencia celta como Francia y España. Los instrumentos más utilizados en el Celtic Metal son la gaita, el tin y el low whistle, el bodran, flautas, sanfona o la bombarda. Otro de los subgéneros también reconocibles en el folk metal es el que ha recibido la denominación de Oriental Metal. A grandes rasgos este subgénero incluye todas las bandas asiáticas y de Medio Oriente que mezclan el metal con su música tradicional local. A pesar de que no muchos están de acuerdo con esta denominación argumentando que se debería distinguir varios subgéneros como sería el Middle Eastern Metal, Mesopotamian Metal, Vedic Metal o Yiddish Metal. Ya que al igual que sucede en Europa con distintos géneros como el Celtic Metal, Slavic Metal o Viking Metal, todas estas ramas cuentan con grandes diferencias culturales y musicales que no deberían ser catalogadas en un mismo género. A pesar de esto, el uso más extendido de Oriental Metal se ha debido a la concepción occidental en la que se engloba con el término Oriental. A todo lo que corresponde al continente asiático y algunos países del norte de África, desde lo que conocemos como Medio Oriente hasta el Lejano Oriente. De esta forma, existe una gran diversidad en la música considerada como Oriental Metal, desde metal con influencias árabes en Egipto o Túnez, hasta la inclusión de instrumentos y melodías ancestrales en Japón o China. Dada esta definición, podemos considerar a la banda israelí Orphanet Land como los pioneros del Oriental Metal. Esta agrupación se formó en el 91 y sacó su primer demo en el 93, el cual llamó la atención de inmediato debido a su estilo descomunal de mezclar la música de Medio Oriente y Judía con el metal. Hoy en día, es una de las bandas únicas y más sobresalientes del folk metal. Otra de las primeras bandas en experimentar esta mezcla de sonidos es Melechesh, la cual también se formó en Israel en el 93, mezclando riff y melodías del Medio Oriente con una sólida base de black metal. Cabe destacar que Ashmedi, líder de la banda, es uno de los detractores del término Oriental Metal, llamando su música Mesopotamian Metal. La instrumentación de estas bandas es muy variada, dado instrumentos como el Boussuki o Chumbush Zass o la tabla de las bandas de Medio Oriente hasta el uso de Erhu, Daegeum, Hageum, Geomungo, Gayageum o Piri en las bandas de Lejano Oriente. Al igual que en el folk metal, en general, también se incluyen flautas y violines, e incluso algunas bandas hacen uso de cantos tradicionales y también se destaca el uso de las percusiones. Las bandas de Medio Oriente tienen una gran diversidad entre ellas e incluso suelen ser llamadas con subgéneros propios, como el caso de Vedic Metal con Rudra y Ashura. Yiddish Metal de Gevold o los mencionados Mesopotamian o Middle Eastern Metal con Meleches y Orphanetland. También existen varias bandas consideradas como Oriental Metal fuera de Asia como Arkane en Francia o Kartikeya de Rusia. Incluso Nile o Nile, la banda estadounidense de Death Metal, que suele ser considerada en este género ya que añaden gran cantidad de música egipcia en sus canciones. Dentro de la clasificación de las bandas de Lejano Oriente se incluye a Onyusa, banda japonesa proveniente de Osaka que mezcla heavy metal tradicional con elementos de música folclórica japonesa. Otros que incluyen elementos de música folclórica japonesa podrían ser los finlandeses Winterson a partir de su segundo disco. La inclusión de influencias folk en el power metal se puede remontar a los primeros grupos de power como Halloween o Running Wild. Aunque actualmente varios grupos que son catalogados simplemente como power metal utilizan melodías folk en su música como Rap Shodio Fire, Nightwish, Dark War en sus trabajos más recientes o Avantasia. Y se conoce como folk power metal principalmente en las bandas que hacen mayor uso de su música e instrumentos folk. Los grupos más destacados en este estilo son los suecos Falconer e los italianos Evel King. Otra de las bandas que ha logrado gran reconocimiento es Alnestorm de Escocia y apenas es formada en 2007. Han destacado debido a su estilo autodenominado True Scottish Pirate Metal en el que basan sus letras en historias de piratas y alcohol. También se podría destacar el caso de los españoles Saldúe de Zaragoza, Fallen Hall surgidos en las Islas Canarias, Zapere Aude de las Tierras de Valencia, Los Goliardos, Lepolka de Castellón de la Plana y los argentinos Barloventos que además de mezclar folk metal con power añaden elementos típicos del metal sinfónico a su música. En este género también destacan bandas fuera de Europa como Skiltron o Tauta de Dana de Argentina y Brasil respectivamente. El folk metal tiene un gran número de seguidores debido a que es un género fácil de escuchar debido a su ausencia de voces guturales y a que es más melódico y alegre en comparación con el folk black o el folk picking. Y como siempre un video de estos no puede estar completo si no hablamos de 10 bandas increíbles dentro del género. Considerados por muchos como uno de los pioneros del género, Johnny Jarvela en la voz empezó este lejano camino en el 93 en un dúo puramente folk llamado Shaman. Pocos años después con la incorporación de Matthew Hanson en la batería, Gale Savillarby en la guitarra y Yarko Altonen en el bajo nos regalaron temas tan míticos como vodka, tequila y beer beer. Durante años los de Lathy estuvieron sacando discos como Churros. Hay que destacar que tienen casi un disco por año de carrera así que hagan las cuentas. Su música era de contenido principalmente etílico festivo con un sonido muy tradicional donde destacaba el uso del joy por parte de Yone. Con la llegada de Thomas Rowna, Karin en el violín y Sammy Pertula en el acordeón, los de Lathy cambiaron el enfoque de sus producciones y se atrevieron a explorar más matices sin perder la identidad que tanto caracteriza a su sonido. Por supuesto, sus directos nunca han dejado de ser una fiestaza y así lo pudimos comprobar en la última gira de Korpiklany. Enciferum, también conocido como uno de los padrinos del folk pero esta vez más cercano al Melodev. Tenemos a unos Enciferum que ya están cerca de cumplir 20 años y empezaron con Markus Toibonen en la guitarra y Yari Menpa en la voz. Pero este abandonó el grupo en el 2004 para fundar su propio Winterson. A cambio, Sammy Hinka en el bajo y Janne Parvainen en la batería entraron a formar parte de la formación que se convirtió puntualmente en un intento con la incorporación de Emi Silvenoinen en los teclados y más tarde Neda Skog en el acordeón. Con la nada desdeñable cifra de 7 discos en su haber, los finlandeses nos han dejado temas como In My Sword I Trust, Lie Lie Hey o One Man Army. Auténticos himnos vikingos para disfrutar con el cuerno lleno de una cerveza. Fintroll, sí hay que señalar a los padres del folk pero no se puede olvidar a Fintroll. Con dos décadas de experiencia en un estilo mucho más siniestro que mezcla el black metal y la umpa finesa, los veteranos no se cortan un pelo en rugir sobre brujas, orcos y por supuesto trolls. Dicen que el sueco suena más animal que el finés, por lo que Prev y antes que él, Kakla, quien es aún el entrista del grupo, lo usa en todas sus canciones, desde Trollhammerin a Underbeer Gets Rot, pasando por Blood Vest. Apenas lanzaron 6 álbumes al mercado y uno de ellos, Acústico, antes de desaparecer en las tinieblas del pronto sacaremos disco, pero Fintroll ya llegó a crear una escuela. Entre sus ritmos sincopados e increíbles pasajes sonoros, obra y gracia de Trollhorn, principal compositor, escucharás también las guitarras de Skrimer y Rota, además del bajo de Tundra. Desde el 2014, Morco es el encargado de la batería, mientras que el trabajo en el teclado recae principalmente en Virta. Tyr, aunque a veces la polémica pasa muy cerca de ellos, la formación de las Islas Faroe lleva más de 20 años en los escenarios, hecho que los convierte en otro de los grupos más veteranos de la lista e imprescindibles. A lo largo de sus 8 álbumes nos han regalado himnos poderosos y arengas brutales como Blood of Heroes, Fire and Flame y Hold the Heathen Hammer High, donde la mitología nórdica, la música tradicional faroesa y el metal se mezclan de forma épica. Tyr se podía encuadrar en el folk metal con tintes power y un cierto toque progresivo, con letras cantadas por Harry Johnson, que participan del imaginario típico del género, completan los grupos Gunnar H. Thompson en el bajo y Tadeusz Rieckman en la batería. Aunque recientemente se despidieron de Terji Eskibanez, guitarrista tras 17 años de servicio, añadiendo a Tila Boros de Satyricon a sus filas. El UBEITIE Con la publicación de Atecnatos, la banda paneuropea del folk Death por excelencia, suma su sexto álbum a su discografía. Además de los dos célebres discos en acústico de la saga Evocation, en estos últimos años han llevado leyendas y episodios de la historia celta, muchas veces cantadas en la propia lengua gala, alrededor del mundo y en la forma de temas tan impactantes como Inizmona, Toes and Fold, Arrows for Epona y Heldetios. Por las filas del UBEITIE han pasado de la nada desdeñable cifra de casi 30 músicos, aunque actualmente se han estabilizado con 9 integrantes. Además de los instrumentos típicos del Death Metal, como las guitarras por parte de Salman y Wolf, el bajo de Brem, la batería Ackerman o los Grows de Glantzman. En su line-up también encontrarás flautas y cornamusas, Sisti y en el violín Ansperger, en la arpa Aerni y su característico e inconfundible Hurdy-Gurdy Malice. Hey The Volk, nombrados en honor a la región de Baluwe, de los Países Bajos, este sexteto han ido conquistando Europa lenta pero infatigablemente durante los últimos años con 6 álbumes bajo el brazo, el último de los cuales salió en el mercado el pasado 2018. Hey The Volk se caracteriza principalmente por las armonías vocales de sus dos cantantes, Lars Vogel y Jaco de Wich, que consideran trasladar al oyente a un paisaje de bosques antiguos y batallas más antiguas aún. Y aunque empezaron cantando únicamente en holandés, desde su álbum Belua han ido introduciendo más letras en inglés, aún así himnos como Nehalenia, Sakensland o Winterwood, sin olvidar la divertidísima Bulgaris Magistralis, son cantadas y bailadas en todas partes sin importar el idioma. Turistas. Los finlandeses interrumpieron como un vendaval en 2004 con el lanzamiento del disco Battle Metal, tres álbumes y 15 años más tarde los vikingos nos tienen en sequía de nueva música, pero esto no significa que hayan perdido su posición en la escena, es habitual verles en los festivales y giras de más calibre mostrando su cara más feroz detrás del característico maquillaje a franjas rojas y negras. Su power metal coge prestados elementos del folk en el uso del violín y las letras inspiradas en temas como la vanguardia varega, pero los narra con una épica y una riqueza de sonidos más cercanas al sinfónico. Sin embargo, no puede faltar la brutalidad a la hora de alocarse con himnos como el mismo Battle Metal, Stand Up and Fight o The Home Guard and Beyond. Y ahí es de donde entran la nueva guitarra de Wickstrom, el bajo de Anastasiadis y la batería de Jakku, la voz de Niggard, a veces aterciopelada y grave, a veces agresiva y salvaje, cierra una formación temible para turistas. Al Storm. No solo de guerreros, trolls y druidas vive el folk, hay bandas que prefieren tomar inspiración de personajes más pintorescos de su historia, en el caso de los británicos Al Storm, que llevan más de 15 años navegando los bares e instaurando el pirate metal allá donde pasan. Sus signos Drink, Girl Howlet y Shipwrecked tratan, como es de suponer, de corsarios y filibusteros, amén del noble arte de acabar más borracho que una Cuba. Christopher Bowies en la voz y Keitar lleva capitaneando este barco desde el 2004, acompañado por sus fieles contra maestres Gareth Burdock en el bajo, Peter Alcorn en la batería, Elliot Vernon en los teclados y más recientemente Groves del estilo Metalcore. Y el último grumete, Mate Bodor en la guitarra, ingenieros de un estilo muy particular, sus temas suenan principalmente a power, pero también recurren a elementos de Trash y Black y Death. El folk metal está presente en la forma de Seasanties en los violines, acordeones y trombones, eso sí, todo sintético y con cantidades industriales de humor. Skald Malt. Llegados de la lejana Islandia, los seis integrantes de Skald Malt llevan juntos desde siempre. Se trata de una peculiar formación, incluye tres guitarras y todos los miembros forman parte del coro de voces, aunque Jorvin, Siguroson y Baldo Ragnarsson destacan con sus growls y shrieks, tal y como puedes escuchar en composiciones como Kabaoning, Mori o Ibori. No solo usan melodías y temas de su folk tradicional, sino que las letras escritas en islandés también mantienen la métrica clásica de las sagas nórdicas. Los de Rick Javik saben hacer que su música luzca de verdad, y es por eso que en más de una ocasión ya han celebrado conciertos con una auténtica orquesta sinfónica resbaldándoles. Y por último Primordial, pero no por ello los menos importantes, los irlandeses Primordial nacieron en 1987 como la primera banda de Black Metal procedente de las Islas Esmeralda. No fue hasta más adelante que incorporaron instrumentos tradicionales como la mandolina y las flautas, un poco e imagen de lo que ya habían hecho sus compatriotas Kruachan. De esa mezcla de Black influenciado por la primera ola, folk y un poco de Thrash Metal salieron nueve discos y temas como We Are Greater Men Have Talent, Empire Falls o The Coffin Ships. Actualmente formada por Nefteanga en la voz, Searan McHuliam y Michael O'Floin en las guitarras, Paul McAmblythe en el bajo y Simon O'Logaire en la batería. Esta leyenda viva de la división más oscura del folk es históricamente difícil de ver en algunos países europeos, ya que no han visitado más que un puñado contado de veces, ciertamente nada más a España y casi siempre en salas pequeñas. Y así es como terminamos el video de esta semana, sin más yo soy Glenn y hasta la próxima.